Los accidentes de tránsito continúan aumentando, por ello las autoridades desarrollan medidas preventivas para evitar luto y dolor en esta temporada de reflexión y recreación. La imprudencia al conducir provocó este accidente vial sobre el kilómetro 30 de la carretera Comalapa en el sentido que conduce de San Salvador hacia el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, dejando a tres personas lesionadas y daños materiales. Dos vehículos han colisionado, dando como resultado tres personas lesionadas, ha sido trasladada una de ellas por nuestra institución hermana de Cruz Roa Salvadoreña y dos, que no se sabe el paradero, fueron trasladadas por un carro particular, así presumimos, entonces la causa no sabemos. Los accidentes de tránsito se han incrementado en estas vacaciones, por ello la Policía Nacional Civil desplegó una brigada infantil con la participación de estudiantes para hacer conciencia a los conductores sobre la importancia de acatar las normas de tránsito y prevenir percances. Estamos tratando de sensibilizar a todos los conductores y conductoras para que se respeten las leyes de tránsito y qué mejor que un niño o que una niña le diga pues al conductor si toma, no maneje, estamos verificando que lleven las llantas de repuesto, los conos, porque muchas veces en carretera hay percances y el conductor no anda el cono o a veces hasta las luces malas y por eso se dan graves accidentes de tránsito. Después, cuando ya sea grande, ya voy a aprender. ¿Quieres ser policía cuando sea grande? Sí. ¿Por qué? Porque se pueden ver cuando alguien anda sin cinturón y es bonito andar. Es digno de elogiar pues porque precisamente recuerde que en la niñez está el futuro de la sociedad, la sociedad empieza acá y por eso sin temor a equivocarme a hablar de otros temas como el que ya todos es conocidos, es por sencillamente por la educación, para mí la educación es la base de la sociedad. Los menores de edad entregaron hoja polante con recomendaciones a los automovilistas y aplicaron esquelas morales a quienes incumplieron la normativa vial.